Música Sumido en un profundo silencio y en la oscuridad de su oficina en la colonia Escalón de San Salvador El vidente se preparaba para una magia superior, la de sacar su alma del cuerpo sin morir Dejamos nuestra cámara grabando pues Mauricio dice que la presencia de otras personas puede alterar el proceso de desprendimiento El peligro en que nos mantengamos aquí mientras Mauricio desprende su alma del cuerpo Es que se abren puertas y varios espíritus pueden aprovechar para poseernos en el momento astral Rodeado de cuarzos y puros logró arrancar su espíritu para según él transportarlo a varias épocas Y dar respuestas a los misterios más oscuros del mundo Después de un profundo estado de descanso el vidente reaccionó para decirnos el lugar donde se oculta El prófugo de las drogas, el Chapo Guzmán El Chapo está ahorita escondido en Jalisco, en unas montañas en lo más profundo, en una laguna Se llama Atiquizá Según el vidente Guzmán se moverá en las próximas horas a otro escondite para seguir burlando a la autoridad Su espíritu también descubrió otra información elemental Lo que él hizo es que se vistió de guardia, de policía, salió de esa manera, agarró un carro, lo dejó tirado y de ahí se lo llevaron Pero no es cierto que salió por el problema Mauricio dice que el Chapo saldrá bien librado de los operativos y persecuciones policiales Pues no visitará de nuevo el calabozo El espíritu del vidente también se teletransportó al futuro en Estados Unidos Exactamente el día de las elecciones presidenciales y ya conoce el resultado Quien se ve que va a ser él o la presidente más bien de los Estados Unidos para el próximo periodo es Hillary Clinton A través de sus cartas también descubrió que le espera El Salvador en los próximos meses El resultado fue de terror, aparece la muerte y destrucción Va a morir gente, va a haber mucha muerte de niños, de mujeres y de gente joven más que todo Mauricio asegura que la mayoría de sus predicciones se han cumplido, por lo que hay que tomarlas sin cuenta Usted puede comunicarse con el vidente a través de su página en Facebook Mauricio quiero saber, Liliana Díaz, Código 21